La leyenda habla sobre tres sacerdotes que una noche fueron a bañarse a un sitio llamado la cantera donde se encontraba un pequeño manantial, se dice que en ese sitio fue creado por tribus que se dedicaban a la siembra, uno de los sacerdotes al meterse al manantial se sumergió a tal grado que no volvió a salir, todos estuvieron preocupados y trataron de buscarlo por días, pero nunca apareció y lo dieron por muerto, más tarde el pueblo de donde donde era originario el sacerdote le declaró la guerra a donde se encontraba este manantial, creían que ellos eran los responsables, en medio de esta guerra el sacerdote apareció tratando de detenerla, pero justo cuando trató de alzar la voz para hacerse notar una flecha le atravesó el corazón y cayó. Se cree que esta historia explica el aspecto del cuerpo montañoso que se encuentra en este sitio que abarca cerca de 3.800 hectáreas, muchos creen que el cerro del muerto tiene la forma de una persona acostada, se cree que es el sacerdote que perdió la vida en ese sitio. Se cuenta que en este lugar existen algunas cuevas donde posiblemente sea el sitio donde sepultaron al sacerdote, muchas son las historias sobre avistamientos de fantasmas en estos lugares, se han escuchado voces y visto muchas sombras dentro de las cuevas. Muchos creen que son los antiguos chalcas y chichimecas que perdieron la vida en ese sitio. Una historia sumamente impactante. En el estado de Aguascalientes hace muchos años era muy común que todas las familias del pueblo asistieran a la iglesia. Don Margarito López y su hermano Néstor tenían una de las mejores residencias de la zona, tenían fama de ser una gran familia adinerada. Ellos tenían la costumbre de ayudar en las misas de la iglesia. Esta costumbre la practicaron por muchos años hasta que un día cerca de 1860, cuando Don Margarito salió de la casa pasó por su hermano Néstor, cuya hija estaba muy grave de salud y según el médico que la revisó dijo que solo un milagro la podía salvar. Muchas familias antes de ir a la iglesia se juntaban para todos estar acompañados. Cuando terminó la misa del día todos vieron como apareció un individuo alto de traje negro y de apariencia misteriosa, afuera exactamente de la puerta de la iglesia. Ante la vista de todos desapareció de un momento a otro asustando a todos los presentes. Por un mes esto ocurría de atrás día, el misterioso hombre aparecía y luego desaparecía ante la vista de todos. Algunas personas dejaron de ir por temor a este extraño sujeto, los niños le decían el aparecido de la vereda. Un día cuando toda la gente del pueblo se juntó para ir a la iglesia a orar, Néstor se encontraba liderando el grupo. Cuando estaban por llegar a la iglesia la misteriosa figura se apareció y le dijo a Néstor que lo llevara con su hija prometiéndole que la curaría. Él se asustó y solo huyó del lugar hacia la iglesia. Al día siguiente cuando regresó a su casa se encontró con el misterioso hombre en la habitación de su hija, estaba rezando muy fervientemente mientras ponía su mano en la cara de la niña. Después de eso la pequeña se levantó y pidió comer algo. A partir de entonces la niña tuvo muy buena salud pero con una marca de dedos en su frente. Desde aquel día el misterioso hombre no se volvió a aparecer y la leyenda se esparció por todo el estado de Aguascalientes, asombrando y asustando a quienes la escuchaban. Se cuenta que existió un cartero y albañil llamado Jesús Infante. Este se encontraba trabajando y construyendo un monumento para la familia de Don Carlos Espino. Una noche mientras trabajaba en la casa de la familia Espino se encontraba cerca de un panteón, fue por unas cuñas que le faltaban cuando de pronto escuchó un extraño ruido detrás de él. Volteó y se encontró con una calavera que movía la mandíbula y el ruido que escuchaba era provocado por el choque de los dientes. De pronto la calavera le dijo sobre la ubicación de un tesoro en la casa. Le pedía que parte de ese tesoro lo usara para contratar a un padre y que rezara para que pudiera descansar en paz. Si lo hacía lo curaría de todos sus males y si no lo hacía enfermaría gravemente. Jesús corrió asustado, terminó la obra y no volvió a ese lugar. Días después se enfermó muy grave y la única forma de curarse era hacer lo que la calavera le había pedido. Y así lo hizo, fue por el tesoro y contrató un padre para que rezara por él. A partir de entonces su enfermedad desapareció. Cuando Jesús platicó con sus amigos sobre este caso se dio cuenta que a muchas personas les había pasado exactamente lo mismo, pero no habían ido por el tesoro y por esta causa murieron. Sin duda algo bastante impresionante. Cerca del año 1851 llegaron a Aguascalientes personas provenientes de Guadalajara, invitadas por Mario Camino para las fiestas de San Marcos. Entre esas personas venía Felipe Rey González, uno de los primeros colonos del pueblo a inestablecer una tienda. Construyó una casa en la calle Flora y ahí sepultó su fortuna, oro y alhajas al lado de un fresno en el jardín. Construyó una fuerte caja de lámina y madera para poder ocultar todo lo que había recolectado por años. Desde ese día el señor González paseaba solo por ese lado del jardín resguardando su tesoro. Lo tomó por costumbre hacerlo todos los días al amanecer y al anochecer. Un día en una reunión que hizo con sus amigos los ánimos se calentaron y terminó en un pleito con pistolas con un muerto y dos heridos. El señor González fue a prisión pero por un milagro salió libre y le rezó a la virgen por su libertad. Al final murió y todas las personas que llegaban a pasear por este sitio durante las noches se encontraban con el espíritu del señor cuidando su tesoro. Se cree que el tesoro continúa ahí ya que las personas temen excavar el sitio por temor a que una maldición caiga sobre ellos. Una historia impactante. Cuenta la leyenda que existió una calle de terror en Aguascalientes que ahora se le denomina como González Aracho. Mucha gente la conoció como la calle del terror porque al estar en los límites de la ciudad muchas personas sin vida aparecían en ese sitio. Peleas, asaltos se llevaban a cabo en ese lugar. Es por eso que se llevó la fama de ser un sitio bastante peligroso y aterrador. Con el tiempo en esta calle comenzaron a suceder apariciones paranormales. Se decía que las almas en pena de estos hombres que perdieron la vida en ese sitio continuaban apareciendo. Pasando el tiempo este lugar continuó llenándose de energía negativa ya que muy cerca construyeron un hospital que cuidaba enfermos terminales. Luego fue una prisión muy famosa por el maltrato a sus presos. También hubo un tiempo en que las cercanías del lugar existió un cementerio improvisado. Este sitio es uno de los más embrujados de todo el estado por su gran carga de espíritus que buscan descansar en paz. Hoy en día a nadie le gusta pasar por este lugar porque llegan a escuchar voces, ver sombras, incluso a ver personas que perdieron la vida de forma trágica. Algo sin duda aterrador. Oficial con el tiempo se despedirte la vida de la vida de las acciones. ¡Multim隊 de la vida! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.